Mientras que la Fiscalía asegura que puede haber un peligro de obstrucción y una posible reincidencia en los delitos, por lo que sostiene su decisión de mantener la medida de aseguramiento en el domicilio para el gobernador Aníbal Gaviria, la defensa del procesado y algunos abogados penalistas consideran que el ente investigador está obrando mal. Sobre el proceso actual que se le sigue, no hay incidencia, sobre el proceso actual que se le sigue, no habrá un entorpecimiento del mismo, entre otras, porque a buen recaudo ya se encuentra toda la prueba con la cual la Fiscalía perfectamente puede emitir ahorita una resolución de acusación. Por su parte, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que respetan la decisión de la Fiscalía, pero esperan que se siga el debido proceso. No tenemos ninguna duda de la inocencia de Aníbal Gaviria Correa, él es un hombre bueno, transparente, trabajador, esperamos como debe ser que el proceso siga y que se logre la libertad del gobernador, como todos la estamos esperando, es lo más justo para él, para su familia y para Antioquia. Así entonces, Aníbal Gaviria deberá permanecer en su vivienda cumpliendo con la detención que le fue impuesta hace 120 días por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. La próxima semana la Fiscalía presentará la acusación contra Aníbal Gaviria ante la Corte Suprema de Justicia.